Hola a todos, el día de hoy tenemos la ponencia prevención del embarazo adolescente, tenemos como ponente la licenciada Esther Alama Monge, es licenciada en obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene maestría en salud sexual y reproductiva en la Universidad San Martín de Porres, también gestión de servicios de salud de la Escuela Nacional de Salud Pública y también brinda asesoría de tesis y también es jurado de tesis y miembro del equipo del Instituto de Investigación de la Universidad San Martín de Porres. Licenciada, le brindamos la palabra, puede compartir pantalla, la escuchamos y la vemos bien. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Agradeciendo la invitación de ustedes para hablar sobre este tema tan importante que le ocurre a esta etapa de vida que es la adolescencia. licenciada, ¿puedo compartir pantalla? Ahora sí. Sí, ya se ve. Sí. Ahí está. Sí, 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 ahora sí se ve. Ok. Muy bien. Quisiera verlo si puedo ponerla en pantalla completa. ¿Se ve como pantalla completa? Ah, todavía no, licenciada. Al costado hay una, como una copa de arena. Lo presiona. Sí, pero no. Sí, pero no. Y se va a ver completo. A ver, vamos a ver si es... Ahora sí. Mejor. A ver, licenciada. A ver, licenciada, un momento. Creo que está cargando. Licenciada, yo veo su PowerPoint, pero no veo que esté agrandado. Solo se ve como si estuviera editando. No. 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 Gracias. 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 Licenciada, ¿todo bien? Sí, les preguntaba si estaban viendo la presentación. Sí se ve su presentación. O sea, sí se ve que está su PowerPoint, pero cuando pone... Creo que está poniendo pantalla completa, ahí ya no se ve. Sí se ve su presentación, licenciada. ¿Situación actual están viendo? No, ahí no. Como mencionó, solo se ve que su PowerPoint no se ve el que está compartiendo completamente. Ajá. Licenciada, creo que cuando ponga compartir, le ponga todo a tu pantalla. Así tiene que poner. Sí, así le he puesto, pero no me aparece la presentación. ¿Tú lo podrías compartir porque te lo envié? Sí, licenciada, yo lo hago, no se preocupe. Mejor. Sí, sí. No. 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 No, no. No, no. No? No. etapa de vida estamos hablando, ¿no? La etapa de vida adolescente está clasificada entre las edades de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días. Esto es para lo que corresponde en la etapa de vida adolescente. En la etapa de vida niño corresponde de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días. ¿Por qué para nosotros es importante este tema? ¿Cuál es la situación actual? En base a los últimos documentos de derechos humanos, encontramos que en primer lugar, con respecto a América Latina y el Caribe, es la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años van en aumento. Y es la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 a 19 años. Eso es para lo que corresponde a América Latina. Para lo que corresponde al Perú, una de cada cinco niñas menores de 15 años ha sufrido violación sexual, de los cuales se han denunciado solo el 15 por ciento. En las cifras que nos muestra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encontramos que durante el año 2020 se han registrado 9 mil 582 casos de violencia sexual. De los cuales el 66 por ciento fue por violación sexual y de esta cifra, el 92.7 por ciento, es decir, más de 5 mil casos de violación, fue contra niñas y adolescentes mujeres. Lo que nos da un número muy preocupante, que diariamente en el Perú hay un promedio de 16 niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación sexual. El siguiente, por favor. Con respecto al Ministerio de Salud, también en sus documentos del certificado de nacido vivo, son documentos en los cuales ya existe una tecnología, ya aquello de la partida de nacimiento y ya no existe, todo es a través de documentos que van indirectamente al Instituto Nacional de Estadística, por lo cual son cifras bastante próximas a la realidad. ¿Qué encontramos? Que en el 2019 existieron en edades de 0 a 19 años, 53 mil 308 nacimientos cuyas madres tenían el rango de edad de 0 a 19 años. En el caso de las niñas menores de 14 años, fueron el 2.4 por ciento y hubieron 9 embarazos, 9 partos en niñas menores de 10 años. En el año 2020, en la época de la pandemia, si bien es cierto que se registraron menores cantidades de nacimientos en madres de 0 a 19 años, se registró menores edades de nacimientos de niñas menores de 14 años, pero sí se registraron 9 casos, o perdón, 24 casos en niñas menores de 10 años, por lo cual se han triplicado el caso de embarazos en niñas menores. Entonces, como ustedes verán, es una situación muy impactante, son cifras reales, es un tema ante el cual el sistema de salud trata y ha tratado por mucho tiempo de mejorar esta situación. Tanto en el Perú como en América Latina, hay reuniones, convenios, acuerdos que tratan de ayudar a mejorar este tipo de abandono. No fue suficiente los derechos del niño y del adolescente para pensar que van a poder ser protegidos a través de estas políticas de Estado. Al contrario, han habido muchas situaciones en las cuales el Estado ha tenido que, mediante documentos normativos, presionar a los diferentes ministerios, principalmente salud y educación, para que puedan dar una mirada más directa al trato que se les viene dando a los niños y a los adolescentes. Ustedes mismos, ustedes están pasando o acaban de pasar la adolescencia, ¿no? Y les quiero invitar, de repente, a poder compartir o a que ustedes un poco recuerden qué tanto de la educación sexual pudieron tener en sus escuelas, en el colegio, ¿no? O en la familia. ¿Qué tanto podían ustedes ejercer al derecho a la información o a las oportunidades de poder elegir si iniciar o no iniciar sus relaciones sexuales? ¿Cuántas veces estuvieron enfrentados a una situación de acoso o a una situación de violencia dentro de la misma familia? La gran mayoría de casos de violencia, de violación, ocurren dentro de la familia, ¿no? Y eso es lamentable. ¿Y por qué? Porque vamos a ver en las diferentes etapas de crecimiento del adolescente que no existe una información adecuada, y esto viene desde la niñez. No existe una información adecuada sobre el reconocimiento de su cuerpo. No existe una información adecuada sobre el reconocimiento de su género. No existe una información sobre las fases por las cuales va a iniciar la primera menstruación o la primera eyaculación, o el deseo de tener relaciones sexuales, o las diferentes situaciones que se pueden dar en el momento del inicio de la relación sexual. Entonces, este tipo de situaciones trae como consecuencias, lamentablemente, tanto a nivel individual como colectivo, la limitación al ejercicio de derechos y oportunidades para llegar a una vida adulta en los cuales, por lo menos, ya se tenga claro el plan de vida, ¿no? Ustedes están en la etapa de vida joven, la gran mayoría, si ya pasó la adolescencia, ¿no es cierto?, entre los 18 y los 29 años, ¿no? ¿Habrán podido resolver aquellos problemas que no pudieron resolver en la adolescencia? ¿Continuarán con este tipo de situaciones o de riesgos o de faltas de información? Podríamos conversarlo, ¿no? Muy bien. Siguiente, Casey, por favor. ¿Qué ocurre cuando una adolescente se embaraza? Es una realidad que cuatro de cada diez adolescentes que abandonaron la escuela lo hicieron debido a un embarazo. ¿Cuántos de ustedes seguramente recordarán en la escuela primaria o secundaria qué es lo que sucedió, ¿no? Hubo discriminación, ¿no?, de parte de la misma escuela o probablemente de parte de los padres de familia de sacar a su hija de la escuela, por lo cual le limitó la educación y las posibilidades de continuar en el estudio. Según Naciones Unidas, el embarazo y la maternidad adolescente están directamente relacionados con bajos logros en la educación. En términos de asistencia escolar, matrícula o conclusión de estudios. En el Perú, la deserción escolar por causa del embarazo y la dedicación a trabajos domésticos no remunerados se produce en 13,2% del total de mujeres, entre 15 y 24 años. Y eso es cierto, ¿no? Lo hemos visto, lo palpamos continuamente. Y la misma sociedad es quien califica a la adolescente embarazada, ¿no? O al adolescente que embarazó a su pareja. ¿Y qué es lo que les dicen? Bueno, ustedes están en este momento ya esperando a un bebé, por lo tanto, tienen que buscar la forma de mantenerlo. Cortan sus estudios, no hay apoyo de la familia y ese adolescente o el adolescente tienen que empezar a buscar trabajos domésticos mal remunerados, ¿no? Y con toda el consiguiente frustración de todo el plan de vida que tenían planeado, ¿no? Continuamos. Se realizó un acuerdo que se llama el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo que recoge aspectos que incluyen al sector de educación como medidas prioritarias para asegurar la implementación de una educación integral para la sexualidad. Reconociendo la afectividad desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña, y las decisiones informadas de la adolescente y jóvenes sobre su sexualidad con enfoque participativo intercultural de género y de derechos humanos. Cuando nosotros hablamos sobre la afectividad desde la primera infancia, el deseo de pertenencia, el deseo de amor, el deseo de ser integrantes de una familia, pues se comienza desde la primera infancia. Todo ello puede resultar, si es que hubiera algún tipo de carencia, puede tener el deseo entre el niño, la niña o la adolescente de ese amor, de esa falta de protección que tuvo en los primeros años. Encontramos, por ejemplo, familias en donde los padres salen a trabajar, el niño o la niña se queda al cuidado de los familiares en el mejor de los casos, o en el peor de los casos de los trabajadores, las personas, los asistentes de casa que ayudan, pero que no le dan amor o protección a ese niño o niña. Encontrando probablemente esa protección, actualmente lo que encontramos es la facilidad del internet. A través del internet pensamos nosotros que podemos ayudar a mejorar o a llenar ese vacío de afecto y protección que el niño necesita. Otra de las cosas que, lamentablemente, la sociedad no ayuda es en el conocimiento del cuerpo del niño o de la niña. Cuando nosotros enseñamos al niño o la niña a reconocer las partes de su cuerpo, les enseñamos fácilmente lo que es la cara, la boca, las partes de sus manos, sus piernas, pero cuando tenemos que hablar de los órganos sexuales, tenemos allí un tabú. El tabú que se refiere a no nombrar al pene, el tabú que se refiere a no nombrar a la vulva, el tabú que se refiere a no nombrar a la vagina, a no nombrar el ano, existen también situaciones por las cuales la mamá o el papá no le permite al niño o la niña tocarse sus órganos sexuales. ¿Qué es lo que sucede? Siempre existe un rechazo, un insulto a la niña o niño que toca sus cuerpos, que toca su vulva o que se está reconociendo las partes de su cuerpo, ocasionando que el niño o la niña vean esas partes como un sitio peligroso, un sitio que no deben tocar, un sitio que nadie debe descubrir. Y desde ya estamos limitando la autonomía del niño y de la niña, porque no le estamos permitiendo reconocer esa parte de su cuerpo que le produce placer. Porque en el momento que el niño o la niña se tocan el pene o la vulva o el clítoris, están sintiendo placer, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de situaciones en donde limitamos al niño o la niña a reconocer la parte de su cuerpo, estamos postergando ese momento que puede ocurrir con la prima, con el primo, con el enamorado, con el tío, con la tía, ocasionando lamentablemente lo que en el futuro va a ser una violación sexual, lo que en el futuro podría ser un embarazo no planificado. ¿Se dan cuenta? Muy bien, continuamos. Entonces, dentro del compromiso de los estados, se están priorizando la prevención del embarazo no planeado en la adolescencia mediante una educación integral para la sexualidad, ¿no? Y como les comentaba, no existe aún en el Perú una enseñanza clara y abierta sobre la sexualidad. Existe todavía estas situaciones en donde no hay una tolerancia por una parte y por otra parte existe una mirada diferente de lo que se refiere la equidad de género, ¿no? Entonces, entre esas dos líneas, entre esas dos aristas, lamentablemente se va postergando una adecuada educación sexual a los niños y por lo tanto seguimos teniendo y continuaremos teniendo lamentablemente estas cifras hasta que no exista una adecuada norma, una adecuada forma de dar una educación integral para la sexualidad. Lo cual conlleva a lo siguiente, que es el acceso oportuno y confidencial de la información. Un adolescente tiene todo el derecho de acercarse a un establecimiento de salud, de acercarse a un departamento psicopedagógico, de presentarse ante un centro de consejería para hablar libremente sobre sus deseos, sobre su necesidad, sobre las situaciones que le están pasando en el reconocimiento de su género. Pero, lamentablemente, ni los establecimientos de salud, ni los centros educativos, ni las familias le dan una adecuada información o asesoramiento con tecnologías a los adolescentes. El Estado también debe de proveer servicios de calidad que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, incluida la anticoncepción oral de emergencia. Si esto es así, ustedes deberían saber de que todos los establecimientos de salud pueden entregar a todo adolescente que acuda y que necesite, puede hacer la entrega de un método anticonceptivo. Comenzando por el condón, por ejemplo. Los condones de los establecimientos de salud, es decir, los condones que el MINSA entrega, son condones que tienen el 99.9% de calidad. Lo que muchos, probablemente, de población cree, que los medicamentos no son de buena calidad o son medicamentos que no brindan una seguridad para la relación sexual, lo cual es totalmente lo contrario. Las píldoras anticonceptivas también pueden ser entregadas a los adolescentes y a los jóvenes en cualquier establecimiento de salud. Los inyectables hormonales, los inyectables mensuales o trimestrales también pueden ser otorgados a los adolescentes o jóvenes que deseen iniciar sus relaciones sexuales. Y la anticoncepción oral de emergencia, que es la píldora del día siguiente, que debería ser llamada la píldora de la hora siguiente, porque mientras más rápido la tomes, pues va a tener mucha mayor efectividad. Pero, como muy bien dice su nombre, es una anticoncepción oral de emergencia, es decir, para ser usadas una vez al mes, porque va a cambiar todo el ciclo menstrual. No es la anticoncepción oral de emergencia para usarlo cada dos días o cada tres días, porque no va a ejercer su acción correcta y podría haber una falla de método. Otro compromiso del Estado es fortalecer las políticas y programas para evitar la decepción escolar de las adolescentes embarazadas. Esto tiene que ver mucho con los padres de familia y con las autoridades de las escuelas. ¿Cuántas veces nos hemos visto enfrentados a veces a los padres porque piensan de alguna forma o el sentido de protección de los padres es tan alto o que piensan que si una chica se embaraza en el salón, eso es contagioso y todas las demás chicas van a embarazarse de igual forma, ¿no? Y lamentablemente lo que hacen es evitar, expulsar o invitar a los padres de familia a sacar a su niña de la escuela, ¿no? Bueno, continuamos. Hablamos como Estado, hablamos como sociedad y ahora hablemos como qué es lo que le sucede a la niña y al adolescente cuando se embaraza, ¿no? Entonces, como ser humano integral, nosotros tenemos que ver al ser humano en las diferentes situaciones por las cuales este ser humano, llámese niña o adolescente, va a cursar durante su embarazo. En primer lugar, las consecuencias físicas. En segundo lugar, las consecuencias mentales, emocionales y sociales. Y luego, las consecuencias económicas. En las consecuencias físicas. La siguiente, por favor. En primer lugar, estamos hablando de una adolescente promedio. En Lima, hemos visto, sí, adolescentes que llegan a los 12 años embarazadas, en su gran mayoría productos de violación. Por familiar cercano, por lo cual la niña no habló hasta que el embarazo se notó y la madre comúnmente ya la lleva al quinto o al sexto mes. Por lo tanto, el hecho de que una adolescente comience a agravar el embarazo justamente es porque no acude tempranamente a recibir atención. Esto que hace que nosotros no podemos hacer un diagnóstico inicial de cómo inicia el embarazo la adolescente. Y por lo tanto, casi siempre la enfermedad con la que transcurre la adolescente en el embarazo es la hipertensión arterial gravídica o inducida. Es la preeclampsia, una de las enfermedades más frecuentes en el embarazo. La otra consecuencia física es el parto pretérmino. Una mujer, una adolescente embarazada que acude tardíamente a la atención prenatal tiene otra de las patologías muy frecuentes, que es la infección urinaria. La infección urinaria ocasiona en el 50% de los casos el parto pretérmino, es decir, partos que se inician a partir de las 34 semanas. También los abortos espontáneos debido a que adolescentes de 13, 14 años que inclusive han salido embarazadas sin haber visto su menstruación. ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha habido una estimulación, una sobreestimulación de la pareja, del agresor, del tío, de la persona que continuamente la tocaba hasta lograr realizar la violación. En donde la embarazó, sin que ella haya visto la menstruación. Podría haber, podría también haber abortos espontáneos. Debido a la, al tamaño del adolescente y al tamaño del feto, siempre hay una desproporción cefalopélvica. También hay muchos casos de sufrimiento fetal, óbito fetal. Por la infinidad de situaciones por las que pasa un adolescente tratando de esconder la gravidez, las múltiples cosas que toman, ¿no? Tratando de provocarse el aborto, lamentablemente hacen que ocurran las infecciones genitales, las infecciones urinarias, las hemorragias genitales, ¿no? Y debido también a un, a una gran infección vaginal, llámese gonorrea, llámese sífilis o VIH, también existe la ruptura prematura de membranas. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los niños de las madres adolescentes? Un gran porcentaje, también tienen bajo peso al nacer, hay prematuridad, hay un aumento de morbilidad y mortalidad por daño neurológico. La desnutrición materna es un factor importante que influye en los recién nacidos de bajo peso y otras complicaciones asociadas con la violencia durante el embarazo, el aborto espontáneo, el trabajo de parto prematuro y el bajo peso al nacer. Siguiente, por favor. Ahora, hablamos de una joven, una adolescente, ¿no? Ustedes, como les comentaba temprano, ustedes han pasado, están pasando recientemente, pues, por ese pensamiento del adolescente, un pensamiento todavía muy cercano a la niñez, es un pensamiento muy elusivo, un pensamiento en el cual fantaseamos, en el cual deseamos muchas cosas, nos elegimos parecernos a alguien, elegimos la moda de alguien, elegimos querer ser como alguien, pero esto de pronto se ve truncado, se ve truncado por una situación grave que corresponde a este embarazo. Sí, ¿alguien levantó la mano? Continúo. Continúo. Licenciada, este, creo que alguien levantó la mano, sí, pero ya la bajó, puede continuar. Ah, ok, ok. Sí, no, si quisieran preguntarme algo, no hay problema. O han quedado para el final, no, depende de ustedes. Ah, yo había dicho, licenciada, que, bueno, generalmente acostumbramos a que sea al final de la ponencia. Sí, puede continuar, no se preocupe. Ok, muy bien. Y bueno. Nosotros no debemos olvidarnos de que estamos frente a un ser humano que está pasando por un trastorno difícil de aceptar, ¿no? Bueno, ya sea que lo pudo haber deseado, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de adolescentes que parten desde los 12 años hasta los 17 años. Y sí, es cierto, encontramos adolescentes que desean estar con su pareja 15, 16, 17 años, ¿no? Y por esa razón también se consideró sobre una ley que tenía que ver con la ley del abuso sexual, ¿no? Que consideraban abuso sexual a partir a todas las adolescentes hasta los 17 años. Y debido a esto, pues, hubieron muchos problemas en los hospitales porque no permitían que el adolescente, el papá del recién nacido, pueda declarar a su hijo porque si no iban a ser denunciados y llevados a la cárcel, ¿no? Entonces, ya esta despenalización de la violencia sexual ya va directamente a todas las mujeres hasta los 15 años, ¿no? Entonces, de alguna forma también se considera, pues, que también hay adolescentes que desean el embarazo y desean tener, o están con la pareja, ¿no? Y es aceptado. Pero estamos hablando del embarazo no planeado, del embarazo no planificado, que está ligado directamente con problemas de violencia, ¿no? Y por lo tanto, esta situación que ella no planificó, que ella no deseó, definitivamente trae una consecuencia mental, ¿no? Desde ya que hay una sensación de rechazo y abandono de parte de la familia. El tema de la violencia, ¿no? Que puede partir de la familia o que puede partir de la pareja. Lo que le lleva, pues, a los graves trastornos de depresión, ansiedad, inseguridad, que en algunos casos podría llevar al suicidio. O en los casos en donde la niña o adolescente, debido a que no puede cargar con esta responsabilidad, trata de deshacerse, ¿no? Del niño o del recién nacido. El hecho de asumir estas responsabilidades que se le dan tan abruptamente hace que se instale el ciclo de la violencia. Por lo tanto, toda esta frustración, toda esta pena, toda esta situación se la traslada al recién nacido. Y encontramos igualmente, ¿no? También recién nacidos que están sufriendo de violencia o de desnutrición. Obliga, pues, la aparición de un embarazo en el adolescente dentro de la familia también a todo un cambio, ¿no? Todo un cambio que tiene que haber en la reestructuración de las acciones que realiza la familia, ¿no? Entonces, esto también da como consecuencia un problema social. Siguiente. Sí, ¿qué hice? La siguiente. Ah, doctora, ya la licenciada, ya lo puse. O sea, son... Los diapos tienen el mismo título, pero son diferentes mapas. Ah, sí, sí, gracias, gracias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes están enfrentando este tipo de afectaciones, lo cual también les va a dar como resultado un problema luego en su vida sexual. Digamos que si un adolescente ha tenido como primer episodio en su vida sexual una violación que terminó en embarazo, definitivamente lo aceptó, lo tiene, ella está aceptando la crianza de ese niño, pero para que ella nuevamente inicie una vida afectiva, una vida sexual, va a tener dificultades porque ella tiene una situación de trauma frente a la forma como inició esa relación sexual con esa persona agresora. En ese sentido, han existido muchas mujeres que tienen toda esta situación que han tenido que ser de alguna forma solucionadas con un apoyo psicológico, con un apoyo psiquiátrico. Todo esto, pues, lamentablemente van fomentando barreras que le van a dificultar a la mujer poder relacionarse como corresponde con las diferentes personas con las que en el futuro va a poder encontrar. Igualmente pasa con los niños, ¿no? Los niños también de las madres adolescentes igualmente, ¿no? Están, de alguna forma se podría instalar en ese momento una situación generacional de violencia y que puedan afectar su estabilidad en el futuro. La siguiente, por favor. Como consecuencias económicas, la adolescente, debido a, como les comentaba, ¿no? El tema crítico que está pasando con ella y el inicio de comenzar a ser una población económicamente activa corta por completo la posibilidad de que pueda ser un capital humano bien remunerado, por lo cual se perpetúan las inequidades, ¿no? En la transición de la vida adulta. Limita los derechos, existen altos costos económicos y sociales. Las mujeres que tuvieron hijos en la adolescencia siempre se van a enfrentar a mayores dificultades para conseguir un empleo. Están más predispuestas a trabajar con empleos en peores condiciones laborales. Las mujeres que han tenido embarazos no deseados, que concluyen también en aborto, abortos, digamos, que podrían ocasionar la muerte, ¿no? Si es que se hacen en lugares, pues, clandestinos. Con respecto al aborto, se calcula a nivel mundial que existen aproximadamente 5,6 millones de abortos en adolescentes de 15 a 19 años. Al menos la mitad pueden considerarse como abortos en condiciones peligrosas, ya que es practicado por personas que carecen de las debidas destrezas. Ante esto, yo quisiera también mencionarles que acá en el Perú existen infinidad, ¿no? Infinidad de lugares que vemos en los paraderos, ¿no? Diagnóstico de embarazo, solucionamos el problema de tu regla, o ahora ya por internet, ¿no? Te ofrecen la venta de pastillas abortivas, ¿no? La venta de pastillas abortivas que ya es Vox Popium, ¿no? El misoprostol es el nombre de esta pastilla abortiva que lo venden en las farmacias, clandestinamente. Normalmente su costo es menos de dos soles, creo, pero como lo venden, porque el misoprostol es un medicamento que se utiliza para las personas que tienen úlceras sangrantes. Y, bueno, se descubrió que también es abortivo para mujeres de menos de ocho semanas. Pero, ¿cuál es la acción del misoprostol, no? El misoprostol ocasiona la deshidratación del huevo. Es decir, el huevo, el embrión de cinco, seis, siete semanas, debido al misoprostol, se deshidrata. Se rompe la pequeña bolsa que está formada y se deshidrata y el embrión muere por deshidratación. Y se expulsa, el cuerpo humano lo expulsa. Pero expulsa solo el embrión. No expulsa la pequeña placenta, los otros tejidos que se están formando en protección al embrión. Por lo cual, esto que se queda dentro del útero va a originarle en esta adolescente una infección. Una infección tan peligrosa que puede llegar hasta la histerectomía. Entonces, encontramos muchas jóvenes, adolescentes que llegan al establecimiento de salud con dolor, más que consangrado, con dolor, con fiebre. Y cuando hacemos la historia clínica, nos encontramos con chicas, con adolescentes que tienen retrasos menstruales y que le vendieron estas pastillas para regularizar la regla, ¿no? Y que se los vendieron a 200, 300, 500 soles para que se lo tomen y para que se coloquen vía vaginal, ¿no? Entonces, ocasiona el aborto, pero debido a la misma situación en la que ellas lo han realizado, han ocasionado, pues, esta infección que en su gran mayoría termina en hospitalización y si han demorado mucho tiempo, lamentablemente termina en histerectomía para evitar que sea una sepsis general, ¿no? Continuamos. Lo cual nos lleva a la triste realidad, ¿no? Con respecto a la mortalidad materna en niños y adolescentes debido al embarazo, ¿no? Hablamos de mortalidad materna, a toda muerte materna ocurrida durante el embarazo, parto y puerperio debido a situaciones ocurridas por el mismo embarazo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, estas complicaciones originan la muerte en adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? En cuanto es en América Latina, el riesgo de morir en la adolescente es el doble, el riesgo de morir en comparación con las mujeres de mayores de 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen estas muertes maternas? A menor edad gestacional, perdón, a menor edad materna, menor edad gestacional del hijo, menor peso al nacer, peor estado de nutrición y menor nivel de escolarización alcanzado. A nivel mundial, la mortalidad perinatal es un 50% mayor en los hijos de madres menores de 20 que en los de madres de 20 a 29 años. Es decir, los recién nacidos de niñas y adolescentes tienen un 50% mayor probabilidad de morir que en los niños nacidos de madres de mayores de 20 años. ¿Continuamos? ¿Qué es lo que nos pasa en el Perú? En el Perú, en el 2017, el 16% de muertes maternas ocurrió en mujeres menores de 19 años. Se incrementó en los siguientes años y, bueno, en el 2013 estábamos en 8,9%, ¿no? Y ya para el 2020 se reportó 11,6% de muertes maternas en mujeres menores de 19 años. ¿Qué es lo que debe tener un servicio de salud para ayudar a mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes? Deben haber profesionales médicos y personal capacitado, calificados. Cuando nosotros hacemos una consejería al adolescente, tenemos que estar capacitados para no ver frente a nosotros, a nuestro hijo, hija, y al contrario, tratar de entendernos cómo éramos nosotros cuando éramos adolescentes. Porque lo primero que nosotros o que el personal de salud o el médico trata es de decirle al adolescente, bueno, ¿sabes qué? Tú no estás en edad para estar acá, tú no debes tenerlo, tú no lo tengas o no continúes. Pero el adolescente tiene un pensamiento que está muy lejos de entender que estás frente a un riesgo. Por eso es que al adolescente le gusta subirse a una moto, por eso es que al adolescente le gusta practicar, ¿no?, juegos muy peligrosos. Él no entiende el riesgo que está corriendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con el adolescente es tratar de ser su amigo para que él pueda contarnos las dificultades por las cuales está pasando. Porque si no es así, no estamos realizando una buena consejería al adolescente. Por eso es que es muy importante la capacitación. Hay que tratar de tener establecimientos, servicios, programas que ayuden al adolescente a entender que puede vivir su sexualidad, pero que también puede comenzar a pensar en el plan de vida, disfrutando su sexualidad, disfrutando la asertividad, aprendiendo a decir no y empezar a construir su autonomía, principalmente en las adolescentes, ¿no? Disponer de métodos anticonceptivos esenciales y dar asistencia en casos de aborto y posaborto, así como el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y del VIH. Los servicios deben estar basados en prestar servicios con los cuales la conciencia del profesional no debe ser un obstáculo para acceder a los servicios, ni la religión, ni la forma como se viste, ni los estereotipos que a veces en la sociedad le ponemos al adolescente. Siguiente. Deben haber servicios accesibles y esto significa que estos servicios deben estar en la escuela, deben estar en el barrio, deben estar en la universidad, ¿no? En los cuales yo pudiera tener acceso a la información y acceso también a poder utilizar métodos anticonceptivos. Este acceso a la información no debe menoscabar el derecho a que los datos y la información personal relativos a la salud sean tratados con carácter privado y confidencial, ¿no? El adolescente debe ser respetado en su confidencialidad para que él siga acudiendo al servicio de salud. Siguiente, por favor. Y la aceptabilidad, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es que el servicio acepta al adolescente? Existen centros, establecimientos que donde hay centros diferenciados para el adolescente. En los cuales el servicio está alejado del centro donde están las consultas externas, donde el adolescente puede entrar y salir, puede reunirse con un grupo, ¿no? Y en donde se pueden conversar temas referentes a su salud. Y dependiendo inclusive de sus preferencias o de las situaciones específicas que cada niña adolescente lo requiera según su cultura y su género. Ello no se puede utilizar para justificar la negativa a proporcionar establecimientos, bienes, información y servicios adaptados a grupos específicos, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, no tenemos todos los bienes o infraestructura necesaria, eso no puede ser un motivo para no atender a cualquier tipo de adolescente de cualquier género o de cualquier ideología que tenga. Siguiente, por favor. Entonces, estos servicios deben tener calidad y la calidad tiene que ver con el punto de vista científico, tiene que ver con personal capacitado, con innovaciones técnicas, tecnológicas, tiene que ver con incorporar todas las innovaciones tecnológicas que pueden haber en la prestación de servicios de salud, así como los medicamentos en relación con el aborto. La asistencia médica para la procreación y los avances en el tratamiento del VIH y SIDA. Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, los centros especializados para los pacientes que viven con VIH. Y sí tenemos adolescentes que viven con VIH, ¿no? Y ante, y a ellos pues hay que tratarlos con mucha calidad en el sentido de respetar sus derechos, respetar la confidencialidad, respetar su género, respetar la forma como ellos están enfrentando esta situación. Y bueno, estamos frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Ustedes saben que existen pues estos objetivos de desarrollo sostenible que trata de que los estados, ¿no? estén de alguna forma dirigiendo todas sus políticas hacia la salud en general, ¿no? A la salud integral en el 2030. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 3 sobre salud y bienestar, por ejemplo, se refiere a los adolescentes con respecto a que al 2030 nosotros o los estados deberían garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido planificación familiar, información, educación y la integración de salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. El objetivo de desarrollo sostenible 5, que se trata sobre igualdad de género, habla en la meta 5, la preocupación que debe tener el Estado para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluido la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación. Dentro de esta meta también está aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles. Y en el objetivo de desarrollo sostenible 10 es la reducción de desigualdades, que tiene que ver con la importancia que debe darle el Estado al igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas. Bueno, eso sería todo. La siguiente, Casey, ahí acaba, creo, ¿no? Muy bien. Sí, ahí acaba, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, justo se iba a mencionar que si tienen alguna pregunta los asistentes pueden hacerlo por el chat de la llamada de la reunión o pueden ser al privado. Vamos a dar unos cinco minutos, licenciada, para que puedan escribir o puedan prender el micro los asistentes. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Les dejo en el chat mis correos, si ustedes tuvieran luego alguna duda, alguna pregunta, que de repente en otro momento quisieran comentarme, están ahí, ¿ya? Disculpen, tengo una pregunta. Sí. En cuestión moral, ¿podría decir usted que el aborto en caso de que una persona, o pues en este caso una mujer, haya sufrido por violación, ¿es considerado aún así como tachado por la sociedad el hecho de que ella decida abortar? ¿O considera usted que es, o sea, como más permisible si es en base a esta situación? Sí, es un tema polémico el tema del aborto, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, actualmente aún en el Perú no existe la ley para el aborto. Solamente tenemos nosotros la ley para aquellos casos en los cuales se vea comprometida la salud de la mujer. Y nosotros como personal de salud tenemos que despersonalizarnos, es decir, todo aquello que tiene que ver con mis creencias tiene que, no debe primar en el momento que yo tengo este tema con la adolescente, ¿no? Si es que ha sido víctima de una violación, inmediatamente ocurrida la violación, nosotros tenemos un flujo grama. ¿Qué significa? Que esta mujer o esta adolescente o esta niña, nosotros tenemos que otorgarle como centro de salud inmediatamente la píldora del día siguiente es obligación del establecimiento de salud. Si algún adolescente ha pasado por una situación de una relación sexual riesgosa, acudir al establecimiento de salud y nosotros gratuitamente le tenemos que otorgar la píldora del día siguiente, hacerle una prueba del VIH, una prueba de sífilis y otorgarle un tratamiento TAR, es decir, un tratamiento preventivo de VIH. Ya, eso está por ley, todos los establecimientos de salud. Si es que fuera una adolescente que llega al establecimiento de salud con 20 semanas de gestación y ella refiere que ha sido violada, tenemos nosotros que igualmente hacer la denuncia, ponerla en manos del Ministerio de la Mujer y ponerlas en manos del psicólogo, de todas las personas que pudieran colaborarnos en el sentido de que si ella en ese momento no está cursando con alguna enfermedad que pudiera ponerle el aborto terapéutico, pero sí podríamos darle la salida de dar en adopción a ese niño, también existe esa posibilidad. Y por supuesto, la denuncia inmediata del violador, que en la gran mayoría de los casos lamentablemente es el padre o el familiar directo. Licenciada, me ha llegado otra pregunta, dice, ¿cómo se podría abordar a una menor de edad para poder iniciar el considerar la opción de poder ofrecerle ir a algún centro para que reciba consejería? Bueno, es muy importante conversar con, en primer lugar, con la joven, con la niña, cuando ellos comienzan a hacer preguntas, ¿no? Ellos se acercan a la institución o al colegio o al tutor, ¿no? Y comienzan a contar cosas que le están pasando a la amiga, ¿no? Es, 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 es frecuente, ¿no? Este, tengo una amiga que le está pasando esto, ¿no? Entonces, continuar, ¿no? Continuar con ese, con ese camino que ella nos está informando y poco a poco hacer preguntas un poquito con más profundidad. Si es que ella nos quisiera contar en ese momento, ¿no? Si es que ella en ese momento nos cuenta. Por ejemplo, les cuento el caso de una niña de 10 años que llegó al establecimiento de salud para contarnos y decirnos de cómo era el inicio de la regla. Entonces, que su mamá no le había contado nunca y que ella quería saber cómo es que comenzaba la regla. Entonces, le comentamos y le preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que tu mamá le dice a tus partes íntimas? No, mi mamá me dice que eso se llama florcita y que yo no debo tocármelo nunca. Ok. Ok. Entonces, ¿y alguien ya te lo tocó alguna vez? Y entonces ella se ríe y nos dice, sí, este, mi papá. Ok. Entonces, le mostramos cómo eran los órganos sexuales, ¿no? Con las figuras que nosotros tenemos, contándole cómo, cuáles son los cambios en la adolescencia y cómo es que ya le va a venir la regla, ¿no? Van a llegar, vas a comenzar a sentir, este, que te baja un moquito. Entonces, ella se queda pensando y dice, pero creo que a mí se me está juntando eso. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo un bulto y de repente me ha dicho mi papá que de repente es mi regla que todavía no sé bien. Ok. Ok. Entonces, su mamá era la señora en la comunidad, era barría en la comunidad, ¿no? Era una señora que, bueno, se ganaba así un poco el... Haciendo limpieza frente al centro de salud. Entonces, la llamamos a su mamá porque eso sí es muy importante, ¿no? Cuando vamos a hacerle un examen un poco más profundo, es importante tener a una persona mayor al lado, ¿no? Entonces, cuando llamamos a su mamá y ella también dijo lo mismo, ¿no? Sí, dijo, yo estoy preocupada también porque mi esposo me ha dicho que a veces a las chicas, a las niñas así, se les junta la regla y se les comienza a inflar su barriguita. Y cuando la examinamos, la niña tenía un embarazo de 28 semanas. Dimos la alerta, hicimos la denuncia, el papá fue a la cárcel, la niña fue internada. Cuando ocurren este tipo de cosas, existen las casas. Hay una casa en Salamanca que es para las niñas violentadas, adolescentes, embarazadas. Y en esa casa también les ayudan a hacer trabajo, les ayudan a estudiar, les dan apoyo psicológico. Y, bueno, ocurrió el drama, ¿no? Pero tuvimos que hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Luego la niña dio a luz y la niña fue a un hogar, este... Donde la adoptaron, ¿no? Adoptaron al niño recién nacido, ¿no? Luego ya la jovencita, he tenido la suerte de volver a verlas. La jovencita estudió, tiene actualmente una pareja, tiene hijos. Pero van ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que a la edad de cinco años, ¿no? Entre los cuatro y los cinco años, la madre y el padre le enseñe al niño y a la niña cómo se llama su cuerpo. Y que cuando se toque sus partes íntimas, porque el niño o la niña se reconoce, no llamarle la atención severamente. Si no, simplemente decirle, ah, sí, ese es tu clítoris, ese es tu pene. Y no tampoco celebrarle, ni reírse, ¿no? Ni hacerlo, porque si no, él lo toma como broma. Y nada más, ¿no? Pero que él aprenda a tocarse su cuerpo y aprenda a denunciar cuando otra persona lo toca, ¿no? Incluyendo su papá y su mamá, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? De tal forma que ya ellos van aprendiendo a reconocerse. Doctora, tenemos otras dos preguntas. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿la pastilla del día siguiente cuántas veces al año se debe de consumir? Bueno, ya, lo que les decía, ¿no? Miren, quería mostrarle un estudio que se realizó en las universidades de Lima y en donde se demostró que la mayoría de embarazos no planificados ocurrían en las facultades de ciencias de la salud. Una cosa rara, ¿no? Pero lamentablemente es así. Y me pasa, ¿no? Yo enseño en la facultad de cetricio y cuando hablamos sobre ese tema, pues la gran mayoría no usa un método anticonceptivo y está teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esa decisión es muy importante. Es decir, si yo estoy ya siendo sexualmente activa y estoy teniendo relaciones sexuales con una pareja o deportivamente con otras parejas, nunca debo dejar de usar o de tener relaciones sexuales sin condón y sin un método de respaldo, ¿no? El método de respaldo tiene que ver con la píldora anticonceptiva continuamente, el inyectable mensual continuamente o el inyectable trimestral. Y la píldora al día siguiente ocurre y ahí hay dos cosas graves, ¿no? Uno, que has tenido relaciones sexuales sin condón, has tenido relaciones sexuales en días no planificados, es decir, en tus días de riesgo, ¿no? Entonces, estás en el riesgo de estar embarazada, pero también que estás en el riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, eso no olvide. Entonces, ¿cuántas veces debes usarlo? Yo recomiendo que ya te pase una vez, toma la píldora al día siguiente y en la siguiente oportunidad en la cual te viene tu menstruación, comiences a usar ya un método continuo, ¿no? Mensual o trimestral. Cada tres meses podríamos decir que podrías usar una píldora al día siguiente, pero es mejor comenzar a usar un método de respaldo. Gracias, mi licenciada. Y acá tengo otra que es un poco larga, dice, En el caso de las zonas rurales, ¿cómo se puede llegar a los padres de familia? Ya que en los colegios ellos son los que señalan a que sus hijos reciban esta información. Así es, así es. Y esa es una gran situación, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Y está dentro de las políticas del Estado. Pero mire, nosotros teníamos también muchos problemas con respecto al parto, ¿no? El parto en los establecimientos de salud, en los hospitales, y el parto domiciliario, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer nosotros para que las mujeres se acercaran a los hospitales? ¿Qué es lo que hicimos y qué es lo que al final dio efecto? Que el establecimiento de salud comenzó a entender cómo es la lógica del poblador, cómo es la lógica de la mujer. Por ejemplo, el color blanco. Para nosotros el color blanco es aséptico, ¿no? El color blanco es de limpieza. Para el poblador rural el color blanco es muerte, ¿no? ¿Cómo entierran ellos a sus fallecidos? En cajones blancos, ¿no? Entonces, el blanco es muerte, ¿no? Luego, ¿qué hacemos nosotras cuando entraba una gestante? Le poníamos, le quitábamos toda la ropa y le poníamos la bata. Entonces, el frío. El frío para el poblador rural, el frío es muerte, el frío es enfermedad. Por eso se abrigan, ¿no? Y para nosotros no, ¿no? Para nosotros decimos, no, que se desabrigue, que se saque. Entonces, lo mismo pasa con los adolescentes. Lo mismo pasa con los padres de familia. Nosotros, como personal de salud, como personal de educación también, tenemos que crear estos lazos que tienen que ver con padres de familia. Por ejemplo, se trabajó un programa que se llama Escuela de Padres. En la Escuela de Padres era un programa muy bonito porque se trabajaba los docentes, los padres y los alumnos. En esta Escuela de Padres, nosotros, sesiones a sesiones, se le va demostrando la importancia que tiene que haber de la comunicación entre padres e hijos. La importancia que tiene que haber de fomentar la asertividad en el niño y en el adolescente y de fomentar el aprender a decir no. Porque nosotros, como padres, enseñamos a nuestros hijos a recibir órdenes y a que todos le tienen que decir sí. Entonces, le enseñamos a ser pasivos, no a ser asertivos. Y eso pasa mucho en la escuela rural, ¿no? Viene una persona X y le ordena y el niño lo realiza. Ven y vienes. Ven y no cuestiona, ¿no? Porque hay una persona mayor que me está diciendo, me está ordenando, ¿no? Y es allí donde comienzan los problemas. Igualmente, ¿no? La niña no sabe decir no, ¿no? Le dicen algo. Ah, ya, sí. Sí, sí. No dicen, no, yo no puedo. Yo no quiero. O dentro del grupo, ¿no? Cuando tú te dicen, oye, vamos a tomar. Este, si digo no, me van a juzgar. Entonces, mejor digo sí, ¿no? Si digo no, me van a votar del grupo. Entonces, es una falta de asertividad, ¿no? Entonces, infundiéndole estos valores que no tienen nada que ver con el sexo, ¿no? O sea, hacerle entender al padre de familia que yo le voy a enseñar, le quiero enseñar a su niño a que sea autónomo, a que sea asertivo, a que tenga un plan de vida. Si yo le enseño estas tres cosas al niño y al adolescente, él va a tener estos escudos frente al sexo, frente a las drogas, frente al terrorismo, frente a diferentes otras situaciones que puede vivir el adolescente. Se dan cuenta. Pero tiene que haber una escuela de padres, definitivamente. Gracias, licenciada. Esas son todas las preguntas que he recibido. Y agradecerle nuevamente su presencia el día de hoy. Creo que hemos visto varias perspectivas. Además, el público que tenemos es diverso, de diferentes países. Y, bueno, esperamos contar con su apoyo en una próxima oportunidad. Y eso sería todo el día de hoy, licenciada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A los asistentes. A los asistentes.